¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos cinco mil hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este hombre sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empiezan los problemas para Pedro y para todos los discípulos por la predicación que están haciendo del nombre de Jesucristo el Señor. Llegaron a prenderlos el comisario del templo y los saduceos. Los saduceos son una especie de secta dentro del judaísmo. Ellos no creen en la resurrección. Por eso están indignados y rechazan la predicación de Pedro y de los apóstoles. Los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ya empezaron a probar lo que era seguir al Señor, tomar la cruz, ir con Él, hasta las últimas consecuencias. Van a la cárcel. Luego los interrogan y en el interrogatorio les preguntan ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? El libro de los Hechos de los Apóstoles en este capítulo 4 que estamos meditando dice que Pedro lleno del Espíritu Santo respondió. Es decir, el Espíritu Santo ya está obrando en la iglesia, en Pedro que es cabeza y el Espíritu Santo obra en Francisco que es cabeza, en los obispos que son sucesores de los apóstoles. Obra también en los bautizados porque todos en el nombre de Cristo tenemos una palabra para decir con poder y por eso Pedro con toda confianza y con toda claridad dice que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno y aprovecha para decirles a quien ustedes crucificaron y que Dios Padre resucitó de entre los muertos va anunciando otra vez el querigma, la buena noticia, la síntesis, la muerte y resurrección del Señor. Y además le dice pensando en uno de los salmos ustedes los arquitectos desecharon esa piedra angular, desecharon a Cristo sobre la cual tendríamos que haber construido, construir nuestra vida, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro proyecto de vida. Y hace una afirmación Pedro tajante y plena, ningún otro puede salvar, solamente Jesucristo salva y por eso la iglesia en toda su acción, en sus oraciones y en todos sus sacramentos invoca la gracia de Jesucristo el Señor y dice por ejemplo en las oraciones por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo Padre Dios en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos siempre es en el nombre de Jesucristo que la iglesia obra. Salmo 117 Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor danos la salvación Señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del Señor lo bendecimos desde la casa del Señor el Señor es Dios Él nos ilumina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21 En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se les apareció de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás apodado el mellizo Natanael el decaná de Galilea los cebedeos y otros dos discípulos suyos Simón Pedro les dice me voy a pescar ellos contestaron vamos también nosotros contigo Salieron, se embarcaron y aquella noche no cogieron nada estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dice muchachos ¿tienen pescado? ellos contestaron no Él les dice echen la red a la derecha de la barca y encontrarán la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro es el Señor al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaba de tierra más que unos cien metros remolcando la red con los peces al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan Jesús les dice traigan de los peces que acaban de coger Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes ciento cincuenta y tres y aunque eran tantos no se rompió la red Jesús les dice vamos desayunen ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor Jesús se acerca toma el pan y se lo da y lo mismo el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús este capítulo 21 del evangelio de San Juan es sin duda una experiencia de la comunidad después de que ya mueren los discípulos alguien puede preguntar y cómo es eso que los discípulos ya murieron y sin embargo están pescando resulta que los evangelios todos fueron escritos después de la muerte del último discípulo después de la muerte de Juan sepámoslo todo lo que narran los evangelios fue contado por las comunidades primero fue orado fue contemplado y luego sí fue puesto por escrito lo último que hicieron fue ponerlo por escrito para que no se perdiera la memoria de esas narraciones que los discípulos iban realizando en cada una de las comunidades aquí nos encontramos una escena bellísima que la podemos organizar en cuatro partes la primera parte cuando Pedro y los demás discípulos siete en total van al lago de Tiberiades donde habían conocido a Jesús y allí empiezan a tirar la red pero no pescan nada durante toda la noche la segunda escena es a la madrugada y la madrugada puede significar el amanecer de la iglesia allí Jesús se hace presente y ellos no lo descubren pero le hacen caso echan la red donde este compañero de trabajo se lo indica la multitud de peces es tan grande que tienen que ayudarse unos a otros para llevar lo que han pescado la tercera parte de este pasaje la podemos tomar allá donde Juan el discípulo amado le dice a Pedro es el señor y es Juan el que reconoce a Jesús presente con ellos en medio del trabajo la cuarta parte es cuando Jesús desayuna con ellos tomando de los peces que han pescado narrado así de esta manera nos encontramos ante un Jesús que sigue llamándonos como llamó a los discípulos que sabe que tenemos noches y días donde no encontramos fruto de nuestro trabajo y de nuestra espiritualidad pero se acerca y se hace reconocer en medio de nosotros como lo reconoció Juan y finalmente el señor Jesús comparte la comida con nosotros pero la principal de las comidas que comparte es la propia presencia de él en la eucaristía que bella es la pascua que hermosa es la vida cristiana con Cristo en medio de nosotros que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén aleluya aleluya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.